Alerta naranja en el volcán Villarrica en Chile, en curso, evacuaciones de emergencia. Luego de que las autoridades locales y el Servicio Nacional de Geología y Minería cambiaran la alerta a color naranja, José Montalva, delegado presidencial de la región de la Araucana, anunció que se amplió el perímetro de seguridad alrededor del volcán Villarrica. Desde ayer, dice el comunicado, se observa un aumento gradual de energía y la aparición de una señal similar a un temblor de estos relacionados con el movimiento de los fluidos al interior del volcán, alcanzando el valor de desplazamiento reducido de R64,7 centímetros cuadrados y la señal acústica asociada a 28,8 pascales. El valor Rezama alcanzó un valor también de 5,82 oms, lo que se considera un valor muy alto para este volcán. Las explosiones estrombolianas no solo se produce la liberación de material kiloglástico o balístico cerca del cráter, sino que también se ha observado dispersión de materiales finos, luminescencia y detección de anomalías térmicas. Lo que se ha dicho hasta ahora sugiere que el sistema volcánico ha evolucionado hacia una etapa más inestable. De esta forma, la zona de exclusión y seguridad definida es de 8 kilómetros en lugar de 500 metros. Esto significará inicialmente que el parque administrado por la CONAF está cerrado, pero también significa que algunas familias que viven en un radio de 8 kilómetros tendrán que evacuar.